El Estado no apelará a la sentencia de los nueve bolivianos juzgados en Chile, aunque sí pagará la fianza, según dijo el diputado supraestatal Edgar Romero. Para nosotros es una sentencia política. La juez de Chile ha aceptado la expulsión, tal como ha planteado la defensa boliviana. 45 mil dólares va a pagar el Estado boliviano de multa, porque este es un tema ya de Estado. Hemos lecturado que ha sido una venganza política de Bachelet y del canciller Muñoz. No vamos a apelar, ¿por qué? Porque no queremos que sigan detenidos. Queremos la libertad inmediata. Se va a ejecutorear la sentencia por el procedimiento chileno hasta el día lunes. El día martes ya estaríamos trayendo a nuestros compatriotas, recibiéndolos en frontera. Además, nosotros vamos a gestionar una actitud de reconocimiento a través de una resolución camaral. Se ha determinado acudir a tres organismos internacionales, al Pacto de Bogotá, a las Naciones Unidas y a la OEA, la Comisión de Derechos Humanos, para denunciar esta sentencia que es injusta.